Y bueno, una mujer se hizo viral en México por subir los escalones de una de las pirámides de Chichen Itza y todo sin que la seguridad se diera cuenta. La llamada Lady Kukulcán subió 91 escalones de la estructura conocida como el castillo, supuestamente para esparcir las cenizas de su esposo en la cima. Cuando bajó la pirámide, ella fue puesta a la disposición de las autoridades y podría enfrentar la cárcel, pues se considera un delito federal violar las normas que protegen esas zonas arqueológicas.